Ser fantástico que cause espanto, eso definitivamente es un monstruo, algo increíble pero lamentablemente cierto. No importa el tamaño, lo más inesperado puede ser el inicio de un hecho horripilante. La historia nos muestra que existen diferentes tipos de monstruos y la ficción alberga todo tipo de seres tenebrosos, pero ¿sabes qué? Toda regla tiene su excepción, no sabes lo extraño que una amenaza puede hacer, puede ser un monstruo gigantesco, pálido e indiferente, o puede ser un monstruo grotesco, arrogante pero más aún, astuto. El día de hoy los he reunido para que le den un vistazo a Cell, semi perfecto. Villano recordado por momentos atípicos como su batalla contra Ten Shin Han y su famoso encuentro con el príncipe de los Saiyajin, la rivalidad más extraña de ese año y la mayor prueba de valor para un monstruo que estaba listo para ser perfecto. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy les tengo un relato humillante, tétrico, pero sobre todo, monstruoso. Coyiro presenta a Cell semi perfecto, el monstruo que burló a la humanidad. Gracias por ver el video. 13 de mayo de 1992 El público de Dragon Ball Z se entera de un gran misterio llamado las líneas de tiempo Un problema creado de manera accidental y la cosa es así El presente y el futuro Un Saiyajin joven desde el futuro viaja hacia el presente para avisar a Goku de los androides Sujetos creados por el Dr. Hero con la única finalidad de matarlo El joven que solo tenía la intención de ayudar a que su futuro no sea un infierno Desconocía que iba a cambiar el destino creando otra línea El futuro alterno Época donde el joven Saiyajin fue asesinado por un androide que necesitaba la máquina del tiempo Con el único objetivo por el que fue creado Ya que en esta línea de tiempo, Goku muere por una enfermedad cardíaca Resultado, una amenaza que se confrontará en el presente Con dos intrusos Y así, llegamos aquí Sangre, sudor y lágrimas reposan en el suelo de una isla que no volverá a ser parte de la naturaleza Una luz entellante brota de un guerrero en cada mancha de su gruesa piel Cell está a punto de experimentar El inicio del fin Un proceso para el que fue creado El androide definitivo acaba de absorber al número 17 Pasando de imperfecto a semi-perfecto Los androides acaban de bajar otro nivel en la gran senda del mal Siendo inferiores al que podía ser su presa Si no se hubiesen confiado tanto Ya es tarde Porque llegó la hora De una etapa que pocos veían venir Hoy, el que no fue un buen rival por su nivel de pelea Se encuentra en estos momentos En la cúspide del poder Pero esto aún no es definitivo Cell fue creado para alcanzar la perfección Cosa que se encuentra fuera de su ser Aunque sigue siendo capaz de lograrlo El presente lo demuestra Solo falta absorber a número 18 Solo está a un paso de cumplir las órdenes de su creador Quien logró el éxito luego de su muerte Sus androides conmocionan al mundo Y cumplen su cometido Gracias al genéticamente prodigioso Cell Pero nadie dijo que sería fácil En cuestión de segundos Todos sus cálculos fallaron Ten Shin Han acaba de golpearlo En la mejor etapa de su vida El camino hacia el poder Se torna rocoso Perder contra este grandioso guerrero Era el mejor detalle para muchos de nosotros El primer bache en el camino de Cell Hacia el poder Es derrotarlo Solo hizo falta paciencia Para tomar la delantera Mientras tanto el tiempo nos demostró Que estábamos viendo el acto más heroico En muchos años El guerrero de mayor nivel Nacido en la tierra Pero el show Debe continuar Y ahora solo falta el tiro de gracia Algo que por lo visto es sencillo Pero el camino hacia el poder Se torna rocoso Y la aparición súbita de un Saiyajin Sería protagonista De un momento interesante Cell y Goku acaban de encontrarse Por primera vez El sujeto más importante Para todas las creaciones Del Dr. Hero Todo está hecho con un objetivo Matarlo Pero las cosas No pintan bien para hacer Goku logra ir a rescate de sus amigos Pero específicamente Su velocidad Es la que asombra al androide Es imposible saber Cómo llega Y de dónde viene Si lo confías a tu vista El Saiyajin le advierte Que desea pelear contra él Pero le confiesa Que aún no está a su nivel Por eso Le pide un día más Para volver Y tener el combate Que está destinado a pasar Pero esta decisión de Goku Y su poder actual Pone a Cell En la situación perfecta No es necesario absorber más Logró vencer a Picoro A Tenshinhan Y el objetivo por el que fue creado Es más débil que él Solo falta terminar todo Por fin Pero el camino hacia el poder Es muy rocoso Goku vuelve a desaparecer Ahora se encuentra cerca del agua Para rescatar a Picoro Y cuando Cell va a terminar Todo esto de una vez por todas Acaba de vivir Algo irónico Y humillante Por segunda vez Cell es uno de los guerreros Más poderosos Sin embargo No puede demostrarlo De manera completa Primero Un guerrero Z Tiene el momento de su vida Y segundo Un Saiyajin más débil Que él Lo burla Solo queda el camino difícil El camino al que está destinado Tan solo falta buscar al androide En una de estas islas Tarea Un poco afanosa Para cualquiera La mayoría de creaciones robóticas Y pseudo-humanas Del Dr. Hero Tenían dos cualidades Muy importantes Su defensa Energía limitada Y campo de fuerza Y su ausencia de Ki Haciéndolos difíciles De encontrar Cell Al ser el epítomo De su creación No solo tiene la información En su base de datos También Usa las técnicas De todos los guerreros Conocidos en el planeta Tierra ¿Por qué lo digo? Porque eso lo hace tener Ki Siendo la excepción De sus compañeros La ambición de su creador Le juega en contra El guerrero más fuerte del mundo Ahora es igual que los otros En su búsqueda de número 18 Sin embargo El título del mejor guerrero del mundo Se estaba por discutir Dos guerreros terminaban de hacer historia Al salir de la habitación del tiempo Lugar donde puedes entrenarlo de un año En tan solo un día Ambos no conocen a Cell Así que El destino Los hizo reunirse Mientras una de las masacres Más horrorosas de la franquicia Estaba ocurriendo Todos los que rodean a este monstruo Sufren las consecuencias De su insensible estrategia Obligar a 18 a entregarse Mientras destruyen Todas las islas cercanas Solo que esto fue un error Su Ki es detectado por dos sujetos Que no se hacen esperar Cell no sabe que decir Se trata del príncipe de los Saiyajin Que le propone bajar a la isla más cercana Y que no se me olvide Trunks acompaña a su padre ¿Se puede saber a que viniste? Espero que no vengas con la historia De querer mandarme al infierno ¿O si? Vegeta responde No he venido a derrotarte Sino a hacerte trizas Como jamás lo has imaginado Cell no le cree mucho Vegeta está en su base de datos Y es igual que Goku Un guerrero inferior a él Pero si Goku pudo burlarlo ¿Qué no harán estos dos? Tú no eres el guerrero más poderoso del universo Quien merece ese título Es el príncipe de los Saiyajin Un padre piensa transformarse desde el principio Nada es como antes Existe un destino que alumbra la tierra Con la luz de la esperanza Y la dureza del primer golpe El guerrero más poderoso No es un androide Sino un Saiyajin Cell semiperfecto No pudo aniquilar a los mejores guerreros De manera aplastante Ni siquiera cuando él fue superior Solo venció guerreros agotados Y personas indefensas Para al final Ser ridiculizado en dos ocasiones Aquí Y en esta última Obviamente El camino hacia el poder Se torna rocoso Cell está perdido El único medio que le garantiza su perfección No aparece Mientras tanto Está siendo masacrado De una manera bestial Siendo esta la paliza más larga Desde la pelea de Goku contra Freezer Pero llegó un momento Donde Cell abrió los ojos Su base de datos Posee información Sobre estos dos No solo como familia Sino como raza Esto es gracias a Raditz Que años atrás Fue el primero en hablar De los Saiyajin En el planeta tierra Cell debe estar atento A su última oportunidad Los Saiyajin de raza pura Son sujetos Que viven para pelear Esto Con el paso del tiempo Va más allá De si desean competir O matar Luchar es su naturaleza Si logra convencer a Vegeta De alguna forma Podrá escapar Su poder No es tanto Así que todo depende De lo que él hable Cell sabe que Vegeta Tiene prioridades Hacia su raza Obviando siempre El destino de la tierra Si el orgullo Saiyajin Le pide que entrene Para superar a alguien En específico Así que pone manos A la obra Cada golpe que recibe Cell le aclara Que se trata De una victoria cobarde Un golpe bajo De su parte Un guerrero capaz De abandonar Su naturaleza de guerrero Un Saiyajin Que no pelea Con ambición De superarse Pues de ser así Él tuviese el valor De pelear contra él En su versión perfecta Vegeta le pide información Cell responde Él fue creado Para absorber Dos androides Y así llegar a ser Un guerrero completo Y entonces Con la oportunidad Añade Que es evidente Que si pelean En su mayor versión Él nunca podrá vencerlo A menos que sea Un verdadero Saiyajin Porque mientras más fuerte Es el rival Mayor será su mejor Así como le ha pasado A él Si él es tan bueno El próximo combate Será una prueba Para sus habilidades Vegeta Acepta No quiere pelear Contra un insecto Como él A menos que Perfeccione su cuerpo Y peleen De igual Igual La información Resultó ser Su mayor habilidad Gracias A las investigaciones De su creador Cell logra sobrevivir El combate Que le iba a otorgar La muerte Trunks intenta evitarlo Pero Cell Dio en el clavo A convencer a Vegeta Su orgullo de guerrero Es superior Al respeto Y amor Que tiene por su hijo Una dupla perdida Un futuro infernal Y un guerrero A punto de ser Perfecto Todo esto Le da la victoria A Cell En el momento Que más lo necesitaba Esta es Señoras y señores La historia De Cell Semiperfecto El monstruo Que burló A la humanidad Desde República Dominicana Para ti Te deseamos lo mejor Y nos vemos El sábado que viene Cuídate De Cell Gracias por ver el video.